Profesor evita cargos por abuso sexual al casarse con una estudiante de 16 años. Este profesor de teatro, de 42 años, está siendo investigado por tener relaciones sexuales con una joven de 16 años, con la que contrajo matrimonio tiempo después. Su nombre es Elish Guardiola y enseña actuación en el Centro de Artes en Houston, Texas. En abril 14, la policía detuvo a Guardiola por una infracción de tránsito. Junto a él se encontraba una mujer de 16 años. La policía sospechó y después de un interrogatorio, la joven confesó que estaba enamorada de su profesor. Investigadores revisaron el teléfono de Guardiola y encontraron un mensaje explícito de la joven que decía, me encanta hacer el amor contigo. Mientras la policía preparaba los cargos, Guardiola se llevó a la joven a Las Vegas donde la pareja contrajo matrimonio. Pero, para casarse con una joven de 16 años, se requiere el permiso de sus padres. Y sí, la nominada a la madre del año estaba presente para aprobar la unión. Luego de esta movida, Guardiola está libre y la ley no puede hacer nada al respecto. Pero la policía está intentando incriminarlo por sexo premarital que se supone la pareja tuvo. Este caso es muy similar a otro, donde una joven de 16 años se casó con su profesor de teatro. Sin embargo, terminaron divorciados dos años después. ¡Suscríbete al canal! Gracias.